Bueno, mi nombre es Hiroki Toki Pérez Villamizar, de regreso acá con el Dr. Andrés Felipe Pacheco con un cambio satisfactorio, 100% recomendado. Bueno, ¿qué les puedo contar un poquito de mi experiencia? Ya luego de 7 meses, 7 meses el cambio ha sido positivo en muchos aspectos, tanto en lo físico como en la apariencia y también en el estilo de vida que estamos llevando ahora todo saludable, todo muy agradable para el cuerpo y para uno mismo. Bueno, la verdad sí venía con un poquito de temor porque yo soy bastante miedoso con todo el tema de aguja, de operación, de todo eso. Y al hablar con el Dr., pues yo, como dije anteriormente, me mandó mucha confianza y todo el equipo, todo el equipo que rodea al Dr. también lo estimula a uno de que van a salir las cosas bien y pues bueno, dejé a un lado los tabús, me decidí y miren, aquí está el cambio y satisfactorio. Bueno, yo entré con 130 kilos, ya estoy en 90, 90 kilos. Ya estamos llegando al normopeso, como dice el doctor, pero todo ha sido satisfactorio, me he sentido muy bien, el cambio ha sido muy positivo. Bueno, con el tema del deporte, te cuento que al tener este cambio, el cuerpo también está más activo, el cuerpo también te pide eso. Hemos estado haciendo unas rutinas, unas rutinas de ejercicio, hemos estado trotando y camino bastante, camino bastante. Yo creo que después de la operación me he reactivado, me he puesto unas baterías, que camino bastante, que esto también me ha ayudado mucho, pues a que todo el procedimiento sea exitoso, porque pues también hay que ayudar el cuerpo, es acostumbrarse a este nuevo estilo de vida, el tema de las cantidades. Pues yo vengo de Valledupar, imagínense, mi mamá solamente desde mi casa las cantidades, la comida, el condimento, siempre ha estado. Pero le hemos salido de ese giro a lo que estamos viviendo ahora, a lo que estamos viviendo ahora, porque la gente dice que vas a quedar comiendo poquito, que te llena, que no. Pero si es, obviamente uno pues se llena, entonces no tenemos ya el mismo organismo, pero se lleva un estilo de vida súper bien, no tiene uno contraindicaciones, no se siente uno mal, al contrario, más bien ya al ver el cambio se motiva uno más para seguir como en este nuevo estilo, en ese nuevo ritmo de vida. Bueno, si una persona está pensando en operarse, está de pronto con esa incógnita, con esa duda, que no lo piense más, que se atreva, que el cambio vale la pena. Y les recomiendo al Dr. Andrés Felipe Pacheco y a todo el equipo, porque les van a dar esa seguridad y de pronto esa guía que uno necesita en ese momento que está uno como pensativo por el tema del sobrepeso. Entonces, recomendadísimo, sin miedo alguno. Vea, yo se los digo yo que le tengo miedo desde un alfiler, mejor dicho, esto es un agujito.